Don Diego López Rueda, ingeniero civil, propietario del criadero de Cocker Spaniel, Lord Goldes, acá en el municipio de El Retiro. Diego, muchas gracias por recibirnos con el programa Las Técnicas del Campo y empezamos a hablar de esta raza tan especial. Primero que nada, ingeniero civil, ¿por qué con los perros? Buenas, José, muchas gracias también a vos por estar aquí. Sí, hombre, sí, ingeniero civil, pero gomoso toda la vida de los perros, apasionado. Y desde hace ya aproximadamente 18 años me dio por meterme en este cuento del mundo de la cría responsable, de las exposiciones y aquí me tenés. Hablemos ahora de la raza como tal. Sobre esto hay una serie de equívocos en el mundo comercial de este tipo de perro, de la raza. Hablemos, es Cocker Spaniel. No es ni Spanish, ni es Español, ni nada que ver. Es Cocker Spaniel. Explíquenos un poquitico acerca de la raíz de su nombre. Sí, mira, lo que pasa es que Spaniel es una familia de perros, así como son los Retriever, por ejemplo, o incluso se pudiera hablar de los Terrier. Los Spaniel es una familia de perros de cacería deportiva, cobradores de presa e incluso de agua. Y entonces la palabra es Spaniel. La gente confunde muchas veces y dice Cocker Spanish por creer que viene de España, pero realmente esta es una raza netamente inglesa. El nombre completo es Cocker Spaniel inglés. Dentro de los Cockers solo existen dos variedades, Cocker Spaniel inglés y Cocker Spaniel americano. Muy diferente de pronto a lo que estamos viendo ahora de Cockers a nivel comercial. Ahorita podemos observar lo que es la aficionomía de los Cockers y la gran variedad de colores que existen en el Cocker Spaniel inglés, que no es solo el dorado que tiene la gente en la cabeza. Estos Spaniel, bueno, en Inglaterra es una gran cantidad de perros, de estas características, pero la cultura inglesa ha tenido como, digamos, algo muy, muy, que lo conocemos por historia, pues la cacería, ¿no? La gente a caballo, la gente de las cortas a caballo, detrás de una presa, los perros. ¿Qué otros perros comparten este tipo de características? Los que tiene el Spaniel, el Cocker Spaniel. El Cocker Spaniel está clasificado dentro del grupo 8 de perros de cacería deportiva ante la FSI. Que es la Federación Cinológica Internacional, con sede en Bélgica y que abarca, pues, a nivel mundial. Hacete de cuenta la FIFA en el fútbol, pero esto es en los perros. Compartimos grupo por funciones similares o características, digamos, similares dentro de su función de caza con los Springer Spaniel inglés, con el Golden Retriever, Labrador Retriever, Clamber Spaniel, Sussex Spaniel, Chesapeak Bike Retriever. Son una cantidad de razas cobradoras, recogedores de presa, que esa es su función. El Cocker Spaniel inglés viene siendo la raza más pequeña dentro de este grupo de cacería. Hablemos un poquitico del origen de la raza, de dónde sale, cuál es su tronco principal, quién inicialmente lo llevó hasta este punto evolutivo, cómo se va a entrar y cómo entra a Colombia también. Bueno, mira, te cuento. Los orígenes de la raza, pues, hay muchas historias, mucho de dónde cortar. Realmente se habla que el Cocker Spaniel inglés viene del Springer Spaniel inglés, digamos que su raza materna, digámoslo así, y por una cantidad de selecciones que se fueron haciendo cientos de años atrás de estos cazadores ingleses, iban seleccionando los Springer más grandes y los Springer más pequeños, e iban cruzando grandes con grandes, pequeños con pequeños, y fueron de pronto disminuyendo el tamaño de la raza. Dentro de la raza Cocker Spaniel inglés, pues, hay mucha más variedad de colores que en el Springer, pero más o menos de ahí viene realmente, digamos, el origen principal de la raza. Me decía ahora que hay el Cocker Spaniel inglés, el americano, ¿alguna diferencia? Mucha. Digamos que los Cocker Americanos, los Spaniel Americanos, también son unos perros excelentes en comportamiento, en temperamento, muy lindos, pero sí son diferentes a los ingleses. Los americanos son unos perros de mucho más volumen de pelo, la cara muy distinta, es una cara más definida, un poco más achatada, unas angulaciones diferentes, lo que permite que incluso el Cocker americano en pista tenga un movimiento, un desplazamiento más rápido y más, digamos, podemos decir, más deportivo, incluso un poco. Pero esto es debido, pues, a su morfología. En Colombia, ¿cómo es la historia de esta raza en Colombia? ¿Y hace cuánto tiempo? Yo, particularmente, por los ochentas eran como muy comunes, y luego me da la impresión como que desaparecen. ¿Por qué pasa eso con ser tarzas de perros en nuestro país? Ve, ha habido gente desde hace muchos años atrás que ha trabajado por la raza, empezando, pues, de creadores tan reconocidos como el señor Genmar García, llegó a tener Cocker en inglés, pero estamos hablando de hace muchos años. Y luego, fue ver que en los años 70 aproximadamente, tuvo un auge muy grande en Colombia, y luego, por el hecho de ser Cocker o de ser de oreja larga o de simplemente decir que eran Spaniel, la gente, por su moda, empezó a cruzar unos con otros, Spaniel con Spaniel, y ahí fue donde se fue dañando un poco su fisionomía, su temperamento, que es lo principal. Estos son perros que deben ser buenos con la gente, con los desconocidos, con los niños, y lo cambiaron físicamente también. Diego, en cuanto a variables morfológicas del Cocker, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué medidas tenemos? ¿Pesos, tallas, volumen? Ve, los Cocker son, en los machos, una altura a la cruz de 41 centímetros, las hembras aproximadamente 38, 39, y viene también una gran diferencia que no conocemos mucho en nuestro medio, y es que se divide, digamos, que en dos variedades de acuerdo a su color, los que llamamos sólidos y los que llamamos particolor o partidos. Los sólidos son Cocker de un solo color, como dice su nombre, que pueden llegar a ser dorados completos, negros completos, chocolates completos, o incluso hay una variedad de negro y fuego, chocolate y fuego, esa parte de fuego en puntos específicos, encima las cejas, en los cachetes, debajo de la cola. Eso, digamos, que serían los colores de los sólidos. Ahora, los colores particolor. Los colores particolor, ya hay una gran variedad de colores, que son los que podemos dividir en ruanos, que ya te voy a explicar qué es ruano, y los colores partidos, bicolores, sin ser ruano, o incluso tricolores, pero sin ser ruano. ¿Qué significa la palabra ruano? Cogemos un perro cuyo color base natural es el blanco, y ahí entra entremezclarse otro tipo de colores. Por ejemplo, cuando se mezcla el negro con ese fondo de color blanco, tenemos la variedad de color ruano azul. Ya dependiendo de si es una tonalidad fuerte o una tonalidad clara, pues lo podemos dividir en ruano azul oscuro o ruano azul claro. Y ya la parte de tonalidad es fuego, como te he hablado ahorita en los sólidos, encima las cejas y todo eso lo hace hacer ruano oscuro con fuego, que llamaríamos un tricolor oscuro, o si es el ruano claro con fuego, sería ruano tricolor claro. Lo mismo hay en el resto de colores, puede ser esa misma tonalidad de fondo blanco para ser ruano, pero rayado con chocolate, entonces hablaríamos de chocolate ruano oscuro, chocolate ruano claro, y si tienen las marcas fuego, lo mismo en sus tricolores en cada tonalidad. Lo otro es los particolor, digamos moteados, que sin ser ruanos se diferencian las tonalidades, pintos. Exacto, digamos que simplemente ya sería un fondo blanco completo, pero ya no moteado, sino definido, blanco un lado y el otro color definido, por ejemplo blanco negro y la parte blanca sin ningún tipo de moteado, o blanco y chocolate, blanco y naranja, y cada uno de estos colores con su tricolor en el caso de que sean tricolor. Diego, hay una particularidad, veo en algunos de estos ejemplares, algunos de cola larga, otros de cola corta, ¿qué diferencia hay o cómo va el tema de la cola con esta raza? Los que estás viendo de cola larga es porque en algún momento he dejado algunas camadas de cola larga, empezando a acostumbrar a la gente a que los vea en su forma natural, sobre todo porque a nivel, por ejemplo, de Europa ya está prohibido el corte de orejas y colas, y en algunos países, caso de Brasil, ya se empezó a implementar esto, y en algunas otras regiones de América los están empezando a dejar con cola las razas, entonces esto es una tendencia que va a ser rápido mundial, y entonces era importante en mi concepto empezar a que la gente los viera, porque inicialmente los ven raros. No ha sido de mucho agrado de la gente, porque estaban acostumbrados a verlos de cola corta, de hecho, para mi gusto personal, también me gusta más de cola corta, pero hemos empezado a ir haciendo esto para que la gente se acostumbre a esto. Diego, ¿por qué no nos muestra claramente, como bien lo oría un juez y un criador, por las características anatómicas del Cocker Spaniel? Perfecto, José, si quieres entonces, te acompañame, vamos y montamos uno de los ejemplares a la mesa y te demuestro detalladamente en perro. Correcto, vamos entonces. En este momento tenemos un ejemplar de la raza Cocker Spaniel, inglés, hembra, de cuatro años, color ruano chocolate. Como explicaba anteriormente, levantamos el pelo y miren que se ve totalmente blanco, base blanco, con sus rayas moteadas chocolate y con sus pintas chocolate, lo que hace un color ruano chocolate. Relativamente clara, porque hay unos que son de tonalidad más oscura. Características que debe tener un ejemplar como ella, un perro corto, más o menos mirando desde el nivel de la cruza hasta el implante de la cola y una medida proporcional de altura desde el piso hasta la misma cruz. A eso lo hace ver compacto y cuadrado. Otra de las características principales es que los planos de la cabeza se vean muy definidos, plano aquí con plano acá, y que la oreja tenga un largo aproximado, o sea, como reglamento es que la parte de la piel, como mínimo toque la punta de la nariz y ojalá dé un poco más. Ya el resto es largo de pelo, que mientras más largo, más estético, hace ver más bonito al ejemplar. La altura de la salida de la oreja debe ser a nivel del implante de los ojos o un poquito más abajo, lo que lo hace ver con oreja más caída y más larga. debe tener un largo de cuello moderado, una muy buena profundidad de pecho y un implante de cola levemente bajo, con unas angulaciones proporcionadas. El ideal es que más o menos la angulación llegue desde este punto, digamos que del muslo de la cadera hasta la parte inicial de los dedos de las patas traseras. Ahora tenemos un ejemplar hembra también de dos años y medio, color ruano azul y fuego. Si levantamos, incluso aquí el fondo todo es blanco, tienen por debajo todo blanco, pero como tiene negro y las rayas, aquí lo haría, digamos que ruano azul, pero con las características que explicamos anteriormente, fuego en las cejas, hocico, dentro de las orejas, puede tener aquí en la parte de los cachetes y debajo de la cola. En el cuerpo ven que no tienen ninguna mancha tricolor, en las patas sí lo puede tener. Estas son las características de un ejemplar tricolor. Ahora tenemos una ejemplar hembra, de la variedad sólidos. Miren que es negra completa, características igualmente, como vimos las anteriores, una perra corta, compacta, de muy buenas angulaciones, muy buen cuello. Y es importante aclarar que en los colores sólidos solo se permite una pequeña mancha blanca en el pecho a los que lo tienen. Hay unos que son completos totalmente. No es permitido manchas blancas en las patas, así al estilo los caballos que tienen la punta blanca, no es permitido. Mucho menos rayas blancas en la mitad de la cabeza. En los ejemplares que son sólidos, deben ser sólidos. Los partidos, partidos. Hay que diferenciar cruzar las variedades. De hecho, el estándar no nos prohíbe a nosotros los creadores cruzar las variedades, pero no es recomendable hacerlo porque al cruzar variedades nos pueden salir perros, lo que llamamos mal marcados. Por ejemplo, un dorado o un negro completo con las patas blancas o con una raya blanca o una manchita blanca en alguna parte del cuerpo, lo cual no es permitido para reproducción ni para exhibición. Ahora en este momento para mostrar otra variedad tenemos la variedad bicolor. Miremos que aquí en este momento si no hay ningún tipo de raya, colores muy definidos, blanco, negro, muy parecido al color, por ejemplo, del Springer Spaniel inglés, siendo un cocker. Aquí en este momento pues tenemos al más juguetón de todos, al que le gusta pantanear y con cola larga. La cola larga aquí pues como estaba pantaneando no se va a notar mucho, pero le crece esponjosa y larga al estilo la cola de un Golden Retriever en pluma. Como les mencionaba ahora en los colores puede llegar a ser blanco, negro, blanco, chocolate, blanco, naranja y cualquiera de estos colores con las variedades fuego para mencionarlo tricolor. Aquí tenemos otra hembra joven de aproximadamente 18 meses tiene en su color ruano, naranja. Volvemos y miramos, base blanca con rayas naranjas y tonalidad de naranja. Ahí está su color ruano-naranja. Como les hemos venido repitiendo durante toda la emisión, son perros muy calmados cuando llegan a una edad digamos adulta o de madurez, muy calmados, de un temperamento muy equilibrado, bueno con las personas, bueno con los niños y muy fáciles de educar. Miren cómo se queda tranquila, por ejemplo, en la mesa, pendiente de todo lo que se le vaya a hacer. Muy, muy inteligentes y muy dóciles. Es muy importante recalcar a todos los amantes de los perros y en especial a los amantes del cocker español inglés que cuando vamos a buscar un perro de esta raza busquemos con mucha atención y cuidado que sean perros de verdad de los temperamentos que les hemos hablado. Perros equilibrados, tranquilos, cariñosos, amigables porque desgraciadamente esta ha sido una raza con una imagen muy deteriorada, la gente se imagina que son perros bravos, malos con los niños porque comercialmente vemos por ahí muchos de los animales con ese tipo de temperamento que es absolutamente indeseable para la raza. Por ejemplo, un perro de exhibición y exposición es revisado por un juez que no lo conoce y si muestra síntomas de agresividad gruñir el juez inmediatamente pone una calificación negativa en su hoja de vida y a una segunda descalificación el perro ante el clucanino ya no sirve para reproducción le es negada la reproducción ¿por qué? porque no es típico en la raza de este tipo de temperamento entonces ayudemos entre todos a que esta raza vuelva a coger el nombre que tiene a nivel internacional de una raza espectacular excelente compañera ideal y entre todos logremos sacar adelante para que en Colombia volvamos a tener perros de esta calidad llegamos al final de este primer recorrido por este criadero de perros tan especial de la mano de Diego López nuestro instructor de grooming de Politécnico Cianco los esperamos en el segundo programa una próxima visita aquí del criadero Lord Goldes en el municipio del Retiro para que sigamos hablando de esta interesante raza de perros yo soy José Ignacio Cardona director de Ciencias Agrarias del Politécnico Cianco y los esperamos en las técnicas del campo Aprende Hacienda de Ciencias Agrarias de Ciencias Agrarias de Ciencias Agrarias Ciencias Agrarias